Do you like me? Yes, and you? Oh yes, oh yes Cuando me quedo solo, me quedan todavía tus diez años Los tres caballos ciegos Tus quince rostros con el rostro de la pedrada Y las fiebres pequeñas heladas sobre las hojas del maíz Stanton, hijo mío, Stanton A las doce de la noche, el cáncer salía por los pasillos Y hablaba con los caracoles vacíos de los documentos El vivísimo cáncer, lleno de nubes y termómetros Con su casto afán de manzana Para que lo piquen los ruiseñores En la casa donde no hay un cáncer Se quiebran las blancas paredes En el delirio de la astronomía Y por los establos más pequeños Y en las cruces de los bosques Brilla por muchos años El fulgor de la quemadura Mi dolor Sangraba por las tardes Cuando tus ojos eran dos muros Cuando tus manos eran dos países Y mi cuerpo rumor de hierba Mi agonía Buscaba su traje Polvorienta Mordida por los perros Y tú La acompañaste sin temblar Hasta la puerta del agua oscura Oh, mis Tanton Idiota y Belio Entre los pequeños animalitos Con tu madre fracturada por los herreros de las aldeas Con un hermano bajo los arcos Otro comido por los hormigueros Y el cáncer sin alambradas Latiendo por las habitaciones Hay noderizas Que dan a los niños ríos de musgo Y amargura de pie Y algunas negras Suben a los pisos para repartir filtro de rata Porque es verdad Que la gente quiere echar las palomas A las alcantarillas Y yo sé Lo que esperan los que por la calle Nos oprimen de pronto Las yemas de los dedos Tu ignorancia Es un monte de leones Tanto El día Que el cáncer te dio una paliza Y te escupió en el dormitorio Donde murieron los huéspedes En la epidemia Y abrió su quebrada rosa Y abrió su quebrada rosa de vidrios secos Y manos blandas Para salpicar del lodo Las pupilas de los que navegan Tú buscaste En la hierba Mi agonía Mi agonía Con flores de terror Mientras que el agrio cáncer Mudo Que quiera acostarse contigo Pulverizaba rojos paisajes Por las sábanas De amargura Y ponía Sobre los ataúdes Helados arbolitos De ácido bórico Stanton Vete al bosque Con tus arpas judías Vete para aprender celestiales palabras Que duermen en los troncos En nubes En tortugas En los perros dormidos En el plomo En el viento En lirios que no duermen En aguas que no copian Para que aprendas hijo Lo que tu pueblo Olvida Cuando empiece El tumulto de la guerra Dejaré Un pedazo de queso Para tu perro En la oficina Tus diez años Serán las hojas Que vuelan En los trajes De los muertos Diez rosas De azufre débil En el hombro De mi madrugada Y yo Stanton Yo solo En olvido Con tus caras marchitas Sobre mi boca Iré penetrando A voces Las verdes estatuas De la malaria De la malaria